Quiero agradecer muy especialmente al Foro de la Profesión esta invitación, porque yo no sé si algunos de ustedes lo saben, que me temo que sí, pero mi primera intervención en el Congreso de los Diputados, como diputado por Valladolid y como representante de Sanidad, fue en 4 de octubre, día de San Francisco, para manifestar la postura de mi partido en un asunto que seguro recuerdan muchos de ustedes, que fue el IVA veterinario. No soy el hombre más querido entre los veterinarios de España desde ese día. Y, por tanto, agradezco mucho la invitación para intentar rectificar mis pecados con esta progresión. Son ustedes algo esencial para, no solo para la humanidad, sino muy especialmente, porque a mí esto me toca muy personalmente, para la salud pública, para la salud de nuestra comunidad. Gran parte de las cosas que estoy seguro se han hablado aquí, también nos concierne y nos preocupan al Gobierno autonómico, entre otras cosas, la reordenación de las áreas de salud pública, la participación de los veterinarios en estas áreas de salud pública. Así lo dijimos, no lo decimos hoy, lo dijimos el día que la consejera de Sanidad hizo su presentación del programa para esta legislatura. Y quiero que sepan que no lo echaremos en el olvido. Bueno, se ha habido un año en el que explicar la importancia de los servicios veterinarios ha sido fácil, desgraciadamente, es este. Un año con crisis alimentarias, como la de la listeria, un año con algunas crisis alimentarias y alertas alimentarias que yo he vivido personalmente y que no han salido a la luz en nuestra comunidad, indica muy bien a las claras la necesidad de contar con los mejores profesionales para asegurarnos no solo la salud animal, sino la salud del conjunto de la población. Por eso hoy he venido aquí simplemente a darles las gracias y a felicitarles por esta iniciativa, una iniciativa que fue muy exitosa en el ámbito de la profesión médica, yo creo que ha funcionado bien y lo que hay que hacer en esta vida, yo siempre lo he dicho, cuando las cosas funcionan bien es copiarlas, es intentar trasladar las mejores prácticas también a las políticas públicas. Sé que hay muchos reconocimientos pendientes, sé que los profesionales de la salud deben de ser tratados todos por igual, así lo dicen nuestras normas y así tendremos que intentar que sea, los profesionales de la salud deben de tener igualdad de tratos. Si hay algún mensaje que en nuestro partido se realiza de forma reiterada es el de la igualdad y a este respecto nosotros vamos a ocuparnos de que se cumplan las leyes también en el terreno autonómico, también en lo que corresponde a la carrera profesional de los profesionales de la salud. Así que dicho esto, les diré, porque no tengo ninguna intención de alargarme ni de alargar la visita a la comida, que acabé el 4 de octubre de aquel año, en aquel discurso, citando a San Francisco, diciendo, como decía el santo, haz primero lo necesario, haz después lo posible y pronto te encontrarás haciendo lo imposible. Entonces dije que hacer lo necesario era dar un gobierno a este país, que hacer lo posible era darle una legislatura de reformas y que hacer lo imposible era acabar conviviendo en paz con el hermano Rufián y el hermano Tardá. Espero que como político autonómico tenga mejor futuro que como profeta. Muchas gracias y declaro clausurado este gran curso. Gracias. 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 Gracias.